Amores de mis colores, fabulosas y fabulosos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado un poquito el entramado del caso Malaya, que eso tiene muchos años, que se destapó, pero para que sepan ustedes lo lamentable que es que una persona después que haya llegado al estrellato, como la mayoría de esos artistas, Whitney Houston fue una de las que cayó en la droga, yo no sé, pero por eso digo que el dinero es maldito. El dinero es maldito cuando tú no sabes utilizarlo, cuando tú en vez de querer más no compartes ese dinero con lo más necesitado. Yo soy de las que yo pienso que eso lo voy a repetir, perdónenme ustedes por ser tan pesada, tan ladilla, pero yo siempre lo digo que el día que yo me muera no me voy a llevar nada. Evidentemente el dinero hace falta para tú complacer tus caprichos, para tú comprarte lo que necesitas, para comer, para alimentarte, para ir a un médico, el dinero es imprescindible para todo. Las personas que me digan a mí que el dinero no lo es todo, yo me les río en su cara porque son hipócritas. El dinero hasta para respirar se necesita, señores, pero cuando ya tienes suficiente dinero, que tú tienes mucha plata, digo para respirar porque hasta para un nebulizador se necesita. Mucha gente murió del COVID por no tener dinero como comprar una bombona de gas de oxígeno y para ustedes contar. Bueno, vuelvo otra vez a lo anterior. Cuando ya tú tienes muchísimo dinero como la Isabel Pantoja, que era una mujer millonaria, porque era millonaria, que por la avaricia, por querer más dinero, cometió todas esas tropelías. Y con el alcalde, ustedes vieron el video ya caminando con el alcalde, un viejo cacatúa con un barrigón horrible. Yo es que de verdad que yo no sé qué le vio Isabel Pantoja a ese hombre. De verdad, claro, el poder del dinero. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos porque mañana le voy a seguir contando zongos de la Pantoja, del hijo de ella, de un montón de cosas. Y le voy a mostrar también cuando ella fue a juicio y cuando fue detenida. Yo me despido con la barca. Hasta mañana. Gracias por verme. Gracias por lo que me están siguiendo. Gracias por sus apoyos. Gracias por su cariño. Gracias por sus deseos y por sus bendiciones. Los quiero muchísimo y hasta mañana lunes. Dicen que la distancia es el olvido Me diste la verdad que yo soñé. Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Aunque la luz del sol se esté apagando Y te sienta cansado de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé. Me diste la verdad que yo soñé Y me diste la verdad que no naufrague tu amor Y aunque la luz del sol se esté apagando Te sienta cansado de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Piensa que yo por ti estaré esperando